La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo y Clemón Slonies. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, Clemón. Elena, ¿estás bien? ¿En forma hoy? Es como volando en paracaídas. Ah, en paracaídas. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Para o para las caídas? Pues caer, hay que caer. Hay que aprender a caerse y levantarse. No, el vuelo no es infinito. No. Siempre vamos a caer. Exactamente. ¿Pero qué quiere decir caer, entonces? ¿Caer en una realidad? Porque es pensar como si la caída fuese, me equivoqué, me ilusioné con algo que no fue, que no es, que no existe. Caigo. Muy bien. Ahí empieza tu proceso de humanización. Ah, qué aventura, qué aventura. Y claro, si estamos hablando del amor, porque siempre se habla del amor, y hablamos de la violencia del amor, y hablamos de esas necesarias caídas que a veces acontecen para poder aprender, para poder, como tú dices, descubrir una realidad y poder apartarse de ella. No tiene por qué doler. Para aprender no tiene por qué doler, exacto. Ni las caídas. Las caídas es como un cambio de situación. Y tampoco son imprescindibles para aprender. Si son simbólicas, mejor. Claro, total. Con las palabras. Uno va al psicoanalista, habla, habla, tal, y dice, jo, lo que me dijo, paz. O lo que dije yo. También, también. Sí, que no viene solamente todo el psicoanalista. El paciente viene y él mismo se sorprende con lo que el lugar le permite decir y se escucha decir. Fíjate que hay descubrimientos que a veces lleva un tiempo procesar, porque uno llega a descubrir cómo sufre en el amor. Es decir, cómo uno se posiciona en el amor para sufrir, para ponerse en situaciones que le hacen padecer y que es algo que nadie te ha empujado a ello, sino que es tu propia construcción o producción psíquica la que te lleva a elegir de esa manera determinada. Bueno, que te llame. Es una producción. Entonces, es como esa relación que yo tengo con el otro. Hago una relación donde, digamos que el producto de esa relación es malestar, desagrado y dolor. Entonces, eso es una producción que, claro, cuando uno puede mirar y dejar de ponerse en la situación de víctima y puede mirar y decir, wow, lo que he hecho, qué me pasa a mí, que necesito eso para vivir. Es una forma de gozar, porque, claro, como ya hemos dicho muchas veces, el ser humano es capaz de gozar de cualquier forma y tiene un amplio abanico de posibilidades. Es decir, incluso siempre nos puede sorprender cuando escuchamos ahí los pacientes en consulta que vienen con historias, cada uno con su montaje que es nada que ver con nadie. Es decir, que es un montaje muy particular o su forma de sufrir muy particular. Nadie sufre como nadie. Entonces, es interesante ver que cuando uno puede ver o puede aceptar que algo ha participado en esa construcción, como después también, si ha participado para hacer eso, puede participar para hacer otras cosas. No es la única posibilidad del sujeto. El sujeto tiene muchas posibilidades. Incluso están todas a su alcance. Con un poco de trabajo se alcanza, aunque después no haya que buscar un resultado preparado, vamos a decir. Pero que sí, que es posible gozar de otras maneras, no solamente en el sufrimiento. Pero cuando empezaste a decir, Elena, yo lo primero que escuché es decir, claro, son las ideas que tenemos sobre el amor. Si el amor no hace sufrir, no es amor. Es que esa idea existe. Existe en los libros. Hace 100 años que vivimos pensando en que si no sufro en mi relación amorosa, sospechosa. No sé si es amor. Me lo paso genial. Debe ser más bien un amigo. Es decir, como si no hubiese... Como si esa pasión del sufrimiento, de los celos, de que todo eso tiene que estar incluido para que realmente sea una relación en buena forma, una relación amorosa en buena forma. Pero esos son prejuicios. Y es una manera muy diferente de abordar esta situación problemática que llega hasta niveles de que hay muertes de muchas mujeres en manos de sus parejas o de sus parejas y que lleva a un abordaje distinto porque, claro, pensar que son los hombres los que atentan contra las mujeres pues evidentemente nos hace pensar que cuando uno sale de la calle tiene un montón de enemigos que van a querer eliminarte. Y exactamente no es así. Entonces, no es una cuestión de machismo contra la mujer lo que lleva a eso el test de enlaces. Sino que, como venimos hablando, el abordaje tiene que ser que dos sujetos psíquicos tienen una modalidad amorosa que le lleva a ese masoquismo o ese sadismo en la relación que habla de la posesión del objeto amado y, por tanto, es imposible separarse del objeto amado porque sería desgarrador como es lo que ocasiona ese drama de la muerte. Bueno, perdón, Elena, yo quiero abrir un poco más lo que estás diciendo porque cuando dices dos personas, dos aparatos psíquicos que forman esa relación que hacen, esa relación ahí amorosa pero yo creo que dentro de... hay que subrayar que dentro de cada aparato psíquico uno no está solo un aparato psíquico de una persona, de un sujeto, no está solo interviene, fue construido por varias personas uno no se ha construido solo entonces también en su manera de vivir intervienen otras personas que uno no tiene cuando decimos tiene que ser responsable de lo que pasa en su vida es decir, poder intentar ¿cómo vamos a decir? curar esas dificultades transformar esas situaciones pero no es que está responsable a cien por cien en el sentido... no, no me expreso correctamente pero en el sentido que hay otros hay otros que en mí también quieren gozar de esa manera entonces yo soy responsable de estos ¿Quieres decir que la muerte no acontece solo en manos del asesino sino que hay un montón de personas a favor de esa muerte? Yo creo que sí Vale, que hay un montón de personas que quieren eliminar a una mujer o a las mujeres, o a algunas mujeres No, pero que... Son pensamientos también Sí, pero también que ella nos deja decir que creo que ella también en su responsabilidad ahí podríamos decir o ella o él digamos que cualquiera que sea la vida deja que esas voces hablen en ella Claro, porque es una cuestión ideológica inconsciente Todos sabemos que la feminidad es lo más complejo del aparato psíquico que tanto el hombre como la mujer luchan contra la feminidad porque es un planteamiento novedoso, diferente y a conquistar y que supone una ruptura una ruptura con el primer modelo del aparato psíquico que es masculino, que es fálico Lo femenino viene después y marca como el número irracional marca otra manera de pensar como el inconsciente mismo esa lucha también que es la que siempre debatimos entre el consciente y el inconsciente El inconsciente es otra manera de pensar otra forma de jugar las piezas y que además es la verdadera porque es la que mueve el aparato Por eso esa apariencia de las relaciones es solo una apariencia luego se juegan esos aspectos psíquicos donde se produce esos desenlaces de porque yo padezco de la relación porque yo no me puedo separar de este hombre porque vuelvo a encontrar otra pareja en la cual el desenlace equivale al desenlaces anteriores esa tendencia a repetir que se observa también en mujeres maltratadas o denigradas por sus parejas cuando sabemos que hay un montón de hombres que aman a las mujeres que quieren a las mujeres que las trata entonces no es una cuestión de machismo es una cuestión mucho más amplia que tiene que ver con la sexualidad femenina son las relaciones amorosas que producen eso es nuestra forma de pensar el amor por eso también cuando decimos que el asunto está politizado porque toca todas las parejas no solamente los que se pegan o las mujeres que son asesinadas por su amor o su ex amor es decir que tocan todas las parejas estamos todos implicados en nuestra manera de relacionarnos con el otro de pensar el amor porque hay unos que no llegan a eso pero no por eso se llevan mejor no por eso no hay esa violencia también en la casa nuestra manera de pensar el amor está totalmente equivocado porque cuando pensamos que la institución matrimonial es una institución que como vemos funciona bastante mal incluso pero de todos modos vamos hacia ella y no hemos resuelto es decir que en las consultas lo que más llega son las terapias de pareja terapias de pareja porque la gente no sabe cómo hacer para convivir con el otro claro no saben hablar convivir es poder hablar poder nombrar poder decirte ciertas cosas y que luego no te la tomes en serio no las recuerdes no me la heches en cara porque decimos cosas pero luego hacemos otras claro poder tolerar esa diferencia pero tú me habías dicho sí te había dicho pero ahora hago otra cosa déjame un poco de espacio no tengo por qué después perseguir la frase que te dije ayer y a veces son peores te persiguen con la frase que has dicho hace cinco años y tú tienes que seguir aplicando esa frase que le has dicho hace cinco años bueno vas a una conferencia vas a un encuentro de tal y te tienes que sentar con tu pareja porque si no tu pareja siente que no la quieres y tu pareja te mira cada movimiento y te mira cada mirada y si no tenemos una concepción del amor que parece se parece más a una cárcel que a una relación de dos seres humanos que quieren construir algo juntos porque convivir con el otro es construir algo no estar juntos 24 horas del día bueno pero a eso si se construye un proyecto en paralelo a veces pasa bueno pero cuando estás en un encuentro social hay muchas parejas que justamente hay otras personas claro efectivamente el otro día lo pensaba una pareja que en una conferencia ella le estaba esperando y estaba ansiosa llegará no llegará tal el tipo llegó ella claro eligió el sitio donde se sentaba él tuvo que sentarse ahí ya no pudo mirar a nadie más si hace una pregunta la otra parece que era la la socia en la pregunta entonces claro no hay libertad individual es una cárcel por eso que es nuestra manera de pensar el amor como pensamos el amor y para usted como es el amor como piensa que tendría que ser el amor aunque no sea capaz de vivirlo así pero cuál tendría que ser porque lo que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana no se parece nada al amor nada al amor el amor es positivo el amor nos hace bien si decimos no podemos vivir sin amor no será por golpes ¿no? entonces si no entonces ¿qué vida es? mi vida es recibir golpes porque así incluso también se entiende que hay ciertos componentes del erotismo que pueden no ser amorosos es decir como si el amor fueran solo besitos claro eso también es otra parte para tolerar es decir poder tolerar que el otro también a veces me tiene bronca pero no es tanto hacia mí sino que se tiene bronca hacia él pero eso soy testigo de su bronca incluso te doy unas cachetadas en el culo y te excitas porque si te fijas en la literatura erótica la buena literatura erótica te aparecen situaciones nada reales o grotescas o personajes que tú dices pero ¿cómo este con este y tal? y de repente bueno pues esas son justamente las que citan en la lectura porque si te viene una escena romántica de Pepito es tan aburrido bueno eso no le gusta a Elena claro es tan aburrido que ¿quién se va a excitar con eso? entonces hay componentes bueno pero hay componentes que para tu conciencia no son tolerables y sin embargo dejados llevar otros componentes son justamente lo que te enchufan en el goce en la libertad en la atracción por esa pareja para jugar si pensamos que la vida puede ser un gran juego donde podamos estar en relaciones con los demás para divertirnos que sea en el lugar que sea es decir que tenemos que poder divertirnos haciendo las cosas de nuestra vida que buen plan ¿eh? nos divertimos nos divertimos haciendo este programa bueno nos pueden consultar sobre sus cuestiones sobre el amor o escribirnos para decirnos lo que piensan del amor la dirección de mail es lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com y el teléfono Elena el 915596 436 y ya saben que tenemos atención en toda España y también a nivel internacional si usted está buscando un psicoanalista contacte con nosotros y comience su psicoanálisis para vivir mejor los años futuros y no nos olvidamos de Laura que en breve volverá volverá por supuesto tiene millete de ida y de vuelta un abrazo a todos hasta la próxima chao la sexualidad femenina un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación ¿Sabías que las palabras no tienen sentido? Tienen sentido según donde lo digo según a quien se lo digo Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Te atendemos en Madrid y también online Llámanos al teléfono 991-758-1940 Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad Disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje Ahorras dinero y ganas tiempo Aprende bien y rápido Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás Los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios Estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre Te mantienes siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender Y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto La recomiendo Realmente la recomiendo al 100% Cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti